Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer un vídeo hoy de un tema bastante importante. Sabéis que el Principado de Asturias, por medio de la consejería, abrió un portal que se llama Tu Salud, en el cual se está invitando a toda la gente que conviva con personas mayores para que se vayan a hacer una PCR en el hospital correspondiente. Aquí en el Nalón sería el Hospital del Valle del Nalón, en la zona del caudal sería Mieres, en Gijón sería, en Gijón, en Oviedo sería Neluca, etc. Entonces, bueno, pues la cosa sería tan sencilla como esta. Entonces tenemos AsturSalud.pcr, como veis aquí, y nos llevaría al portal de AsturSalud, en el cual, bueno, pues tendréis que, bueno, en caso de, como ya veis, entre personas de 40 a 60 años y que irán su domicilio con personas de más de 60, ¿no? Bueno, pues tendréis que rellenar estos datos. Aquí pondréis el nombre, el primer apellido, el segundo apellido, la fecha de nacimiento, el NIR, el teléfono de contacto, la localidad en la que residís, el municipio, el correo electrónico y la zona del brote, ¿no? Pues en este caso, bueno, veis, va a ir el Nalón, noviembre del 90. Y aquí habría que, bueno, pues para que se vea que no hay un robot o tal, bueno, pues sería pinchar el 3557, que sería el código de verificación aquí abajo. Enviaríamos, yo ya lo tengo enviado, y, bueno, creo que en 24, 48 horas se pone en contacto con todos nosotros para, bueno, pues que nos hagan un PCR y a ver si somos capaces de una vez de parar a este maldito bicho entre todos, ¿no? Nada, sabéis que desde este canal hemos intentado siempre sumar, como decía el gran amigo Quisino Cortina, sumar para luego multiplicar, que en el fondo ya es lo que tenemos que intentar hacer, si queremos que la sociedad no se nos vaya por el desagüe. Como siempre, gracias por vuestra presencia, podéis hacer con el vídeo lo que queráis, como siempre, sabéis que se hace bajo licencia Craticomos. Gracias y, para lo que deséis, un abrazo.